Pude tener la vida que quisimos, la que nos prometimos, la que tanto soñamos Supe vestir de fiesta la amargura, entre falsos amigos yo mantuve la altura No siempre conseguís lo que pedís, y qué tenés cuando volvés, y qué quedó en ese lugar del que te fuiste Que me arranque la vida, tanta luz encendida, que me encuentre tan sola, entre tanto brillar Cuando todo termine, y mi nombre se olvide, que te envuelva mi canto, te perfume mi voz Pude tener la vida que decías, la que me prometías, la que todos deseaban Te ven feliz y no dormís, nunca parás y si llegas, nunca te alcanza y es mentira, es alegría Que me arranque la vida, tanta luz encendida, que me encuentre tan sola, entre tanto brillar Cuando todo termine, y mi nombre se olvide, que te abrace mi canto y mi voz